Música Muy buenas a todos mis queridos limitantes Bienvenidos a un nuevo video random Para el canal, en esta ocasión se trata de un nuevo capítulo De Mega Man X 1995 Acabo de cenar, acabo de terminar Todo, por así decirlo Pero Esto sigue siendo un suplicio Sigue siendo Un dolor de cabeza Pero bueno, por eso estamos Para continuar con la aventura De este Raro juego Así que a darle A los niveles con El pelón A ver Quien Dolor Como todo este juego, dolor Y tenemos el Hadouken para el que no lo vio Tenemos el Hadouken, así que Ahora podemos Hadoukear a la gente Voy a ver una cosa Antes de eso Si, eso Lo último que tenemos es eso Ehm De un segundo Agh No sé cómo Hacer el que funcione bien Miren con Hadouken Sería bonito Hacerlo todo eso Pero No sé cómo hacerlo Que funcione correcto Porque no me está tomando bien el El Hadouken Me lo toma a veces Es como Con bicharracos Como lo que viene más adelante Va a costar A ver qué nos depara más adelante Pongole la araña me refiero Porque la araña es lo más cancerígeno que podemos conseguir en Megaband X La verdad es el villano que más odio de todas las franquicias en Megaband Es esa araña Bendiga araña Vámonos de acá Acabo de ocupar el poder de Tú Siempre, lo típico No No lo vi No lo vi Pensé que se había tomado Ok Me acabo enredar con mis propios audífonos Y con El cable de mi control Joder Pero si ustedes estaban acá al otro lado Ahí está Gracias Me da rabia Me da rabia Que se bugue feo el El juego Ok Sabía Era esperarse Soy invisible Invencible Hasta nueve Eso Permiso Ahora A usar Esta cosa Esto va a ser un Suplicio Gente La verdad Porque el juego no responde bien Y es como de Oh Eso es lo que me da rabia de este juego Que no responda bien Y como no responde bien No tengo chance para hacer cosas Es horrible La detección de botones es horrible mal pero ya estamos acá ya estamos en las finales que es lo que importa este lugar me va a costar más de lo que yo pienso de lo que estoy acostumbrado me a costar más y eso es lo que no quiero que me cueste mucho me cago en tu madre ventajas tener varias vidas de ventaja no tener salud mental para que esto funcione de verdad no tengo salud mental para que esto funcione y a largo plazo para así hacerlo no es para allá por lo menos le pegan que lo importante le pueden pegar odio este juego pero ni por qué los juegos porque soy un masoquista entiendo me gustan los retos me gustan los desafíos me gustan las cosas raras como ésta es mi criptonita por así decirlo cosas bizarras como éste y que sean oficiales son los que me gustan estaba en el final joder que eso es lo mejor un material oficial totalmente bizarro y prefiero por favor no llegas no llegas no llegas no llegas ex pero por qué existe el tachi porque atravesó la pared me arregla el pinche sólo me succione bueno yo venía pensado está vida guarda la paz no se llama este para él para la araña de verdad pensé que podía juntar esa vida para la araña Me cago en tu madre, mendiga tortuga Dije, ok, tengo vidas Voy a funcionar para matar a la araña Me va a servir para, no sé, defenderme Yo creo que es este Porque este lo he estado usando súper poco Bueno, este lo he estado usando Pero gasta súper poco, así que Y creo que se cargan todos los ítems Más menos, se va como repartiendo las cosas No llego Te odio, ex Y la verdad es que Esta parte no es complicada en el original Tengo que hacerlo rapidito porque El suelo te succiona El juego no es complicado en el original De Super Pero en esta adaptación, este port está Ultra y mega mal Todo Y es como de... Me da rabia 4 vidas He perdido 5 vidas aquí Tenía 9 Y no paso del intro Vamos Vamos Venga, tortuga Culera Vámonos Vámonos Yo sé que puedo lograrlo No me va a ganar Unas plataformas no me van a ganar Pero una jugabilidad vale hecha Si me va a ganar Me cago en tu madre Estas van a la par En el mismo ritmo ahora Vamos Ahora aquí Ahora aquí Uf, por poco me caigo de nuevo Ahora aquí Ahora aquí Y llegamos Donde el pelón Bueno La primera fase del pelón En Siria Voy a llegar contra el Babas ¿Se podrá saltar? Como lo que pasa con los Speedruns y todo eso ¿Se podrá saltar? No creo que el juego sea tan Pro Para saltar esta parte O sea No, se Se Sucsiona solo Me acabo de dar cuenta Que Cero tiene en el casco una W O idea mía Idea mía O Cero tenía en el casco una W Y no lo encapsuló No sonó el Warn Solamente sonó el En el casco una W Ahí está cero En el frame No tenía como una W Aquí me tiene que pegar No más Mídice Mídique Sal flojo Higa Higa El juego funciona normal Como toda la vida O sea Si es que no tengo vida No funciona Esto siempre me ha dado risa Aquí es donde le digo yo Que Jyquix happens toé ¡Kick Power! Por qué... Por qué... ¡Mendigo vile! ¡Ou! ¡Mendigo vile! ¡Aaah! ¡Pero! ¿Por qué la palanca de erección anda como la patata de repente? Por qué... ¡Fuck! Voy a ocupar un... ...tanque... ¡Suéltame! ¡Wey! ¡Mira! ¡Es terrible! ¡Roto el poder de Storm Eagle ese! ¡El cargado! ¡Es muy, muy roto! Ahora viene la gimmick... ...del... ...el cero mirando para atrás. Te doy las nalgas. Ok, ni siquiera lo puedes mirar las nalgas. Puedes pasar por encima. ¡Corre todo! ¡Puedes pasar por encima! ¡Puedes pasar por encima! ¡Puedes pasar por encima! ¡Y aah! ¡Puedes pasar por encima! ¡Hanに легко! ¡Puedes pasar por encima! ¡Soy con instantly! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y recuerden dejar su like, compartir y suscribirse Si les gusta este contenido Cualquier cosa que quieran relacionar al mundo de Mega Man Me lo dejan en los comentarios si quieres pareció este capítulo Un saludo a todos, se cuidan, chao, chao, bye, bye Gracias por ver el video